Va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy. Al clima tarde. Muy buenos días, mi gente. Ya se acerca el fin de semana y es momento de planear todas nuestras actividades para este día, para este jueves. Le tengo muy buenas noticias porque esperamos un cielo despejado, soleado hasta las 4 de la tarde. Porque a partir de las 4 de la tarde nuestro cielo comenzará a nublarse y aparecerá nuevamente el pronóstico de lluvia. Y es que en la imagen de satélite podemos ver precisamente un nuevo frente frío que se continúa acercándose hacia la frontera del país, afectando el norte y noreste de nuestro país. También tenemos un canal de baja presión extendido sobre el noroeste, también afectando el occidente y al sureste otro canal de baja presión. Esto generará fuertes lluvias, fuertes tormentas en el noroeste, occidente y sureste del país. Como les comento, aprovechen de su mañana hasta las 4 de la tarde que tendremos muy buenas condiciones de cielo. Llegará la máxima a 24 grados y ya a partir de las 5, 6, 7, probabilidad de lluvia aquí en la ciudad de un 40%. ¿Qué nos espera para este fin de semana? Para mañana viernes, estaremos amaneciendo en 13 grados, una máxima de 25, un cielo nublado también y la probabilidad de lluvia nuevamente en la tarde-noche. Para sábado y domingo ha bajado considerablemente el pronóstico de lluvia, solamente un 10 y un 15 para sábado y domingo. Estaremos disfrutando de día, un fin de semana nublado y unos lapsos de sol. Ya lo sabe, ahí su tarde en nuestro fin de semana que va a estar muy favorable. Guadalajara, Monterrey y Toluca, probabilidad de lluvia para esos próximos días. Monterrey por este frente frío que estará llegando y afectando el noreste del país. Aguascalientes 26, León 26 grados y Querétaro también, temperaturas estables y probabilidad de fuertes lluvias hoy en Mérida, llegando a la máxima hasta reportar 32 grados. Ya lo sabe, espero que tenga un excelente jueves y ahora sí es momento de continuar con el negrito porque tiene algo muy importante que decirnos.